Con la venia de la Presidencia y de mis compañeras y mis compañeros diputados, buenas noches. Como bien sabemos, las cuotas por el uso y aprovechamiento de los servicios del Estado deben actualizarse cada año con relación a lo estimado en la inflación. Esto con la finalidad de que las cuotas previstas en la Ley Federal de Derechos sean conforme al costo real del servicio que se está ofreciendo. El análisis de esta Ley Federal de Derechos representa una oportunidad en la actualización de estas cuotas y en la prestación de servicios que se ha venido rezagando en el transcurso del tiempo. Establecer un costo justo implica que se presten también adecuadamente los servicios. Prueba de ello es la implementación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la emisión del pasaporte electrónico, el cual tendrá, entre sus nuevas características, el uso de chip, holograma y hoja de policarbonato, haciéndolo más seguro y difícil de falsificar, teniendo como resultado la agilización del tráfico en la frontera y el reforzamiento de la seguridad nacional. En ese sentido, se aumenta del 15 al 30% el porcentaje de recursos con los que actualmente cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores por la expedición de pasaportes, a través de lo cual se pretende mejorar los servicios de operación de las delegaciones de dicha dependencia, así como asegurar electrónicamente la información que identifique plenamente y en forma transparente a los titulares de dicho pasaporte. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos a favor de la propuesta de iniciativa enviada por el Ejecutivo. Como sabemos, en esta se plantean diversas modificaciones de derechos en distintas materias, destacando los referentes a medio ambiente, pues esto implicará mayores recursos para el sector, los cuales podrán ser aplicados en el combate a los daños ambientales por su explotación. De igual forma, se otorgan beneficios a nuestros con nacionales que residen en el extranjero y que por diversas razones no les es posible regresar a territorio nacional. Estos consisten en ofrecer un 50% de descuento de la cuota correspondiente al trámite del Testamento Público Abierto. Igualmente destacable es el beneficio que se plantea para los estudiantes de nivel técnico y técnico profesional que soliciten a las instituciones del Sistema Educativo Nacional el registro de título y expedición de cédula otorgar un descuento equivalente al pago del 30% del monto que corresponda por dicho servicio. Finalmente, resaltamos que el 85% de la recaudación total que se obtenga de los derechos a la actividad minera se destinen a acciones para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud, así como en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo. Concluyo en breve, Presidente. Por lo tanto, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyará los ajustes y mejoras que se presentan en el dictamen en razón de establecer una mejor regulación y aprovechamiento que garantice el correcto funcionamiento de las entidades del Gobierno Federal. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto. Gracias.